Sonó una voz marimera, intentaba rescatar pescadores que la mar, tras una dura faena no pudieron regresar. Sonó una voz marimera, intentaba rescatar pescadores que la mar, tras una dura faena. Sabe donde tierra firme, se los llevo el temporal, ven a la señora del mar, tú que vas por esos mares, quiero cantando rezarle a esa gente de la mar. Diles tu Virgen divina, que desde que faltan ellos, dentro de mi corazón, llevo clavada esta espina. Hoy yo les quiero cantar, Virgen del Carmen Señora, quiero cantar en memoria de los que el cielo está. Hoy yo les quiero cantar, Virgen del Carmen Señora, quiero cantar en memoria de los que el cielo está. Hoy yo les quiero cantar. Hoy yo les quiero cantar. Gracias.